El borde de la hoz es áspero, en la mitad oscura, cerca del borde iluminada, hay puntos de luz, van apareciendo uno detrás del otro, la luz sale de ellos y se desparrama sobre superficies cada vez mayores para desembocar al fin en la parte iluminada. Galilei, ¿qué explicación das a esos puntos? Sagredo, no, no es posible. Galilei, sí señor, son montañas gigantescas. Sagredo, ¿es una estrella? Galilei, montañas, el sol dora las cimas y mientras, que en las pendientes reina la noche, lo que tú ves es la luz que va bajando de las cimas hasta los valles. Sagredo, pero eso contradice la astronomía de dos siglos enteros. Galilei, así es, lo que tú ves aquí no lo ha visto ningún ser humano, salvo yo, tú eres el segundo. Sagredo, pero es que la luna no puede ser una tierra con montañas y valles del mismo modo como la tierra no puede ser una estrella. Galilei, la luna puede ser una tierra con montañas y valles y la tierra puede ser una estrella, un astro común, uno entre miles. Mira de nuevo, ¿ves acaso la parte oscura de la luna totalmente oscura? Sagredo, no, ahora que miro con atención veo todo cubierto por una luz tenue, una luz de color ceniza. Galilei, ¿y qué clase de luz puede ser? Sagredo, Galilei, es la luz de la tierra. Sagredo, ¡qué disparate! ¿Cómo va a brillar la tierra? Con sus cordilleras y bosques y ríos, un cuerpo frío. Galilei, del mismo modo que brilla la luna, porque los dos astros están iluminados por el sol, por eso brillan. Lo que es la luna para nosotros, somos nosotros para la luna, y ella se nos aparece una vez como os, otra vez como semicírculo, una vez llena y otra vez nada. Sagredo, ¿entonces quiere decir que no hay diferencia entre la luna y la tierra? Galilei, al parecer no. Sagredo, ¿no hace todavía 10 años un hombre fue quemado en Roma, se llamó Giordano Bruno y sostenía lo mismo? Galilei, efectivamente, y nosotros lo estamos viendo. Acerca tu ojo al telescopio, Sagredo. Lo que tú ves es que no hay diferencia entre el cielo y la tierra. Estamos a 10 de enero de 1610. La humanidad asienta en su diario. Hoy ha sido abolido el cielo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que conozcamos algunos libros materiales que nos ayuden a comprender este maravilloso mundo de la ciencia, en general, la biología en particular, o, pues como en este caso, la historia de Galileo, contada a través de una obra de teatro, una pieza magistral del maestro Bertolt Brecht, que fuera un dramaturgo alemán. Él escribió la obra en 1939, fue actualizada en 1955, y ha sido interpretada por muchas, muchas casas culturales, grupos teatrales, e incluso se han hecho películas, pues que han tenido un relativo éxito, pues porque esta de todas maneras es una historia apasionante, ¿no? Yo tengo una versión muy sencilla, de la editorial Esquilo, colección Teatro Universal, se llama Galileo Galilei y no tiene fecha de publicación. Pero bueno, el texto se consigue muy fácilmente en PDF en Internet, es prácticamente una obra de la humanidad. Entremos en materia. ¿De qué se trata Galileo? Pues es la historia de Galileo Galilei, un físico muy reconocido en la historia de las ciencias, al que se le atribuye no solamente el hecho de haber revolucionado una vez más, porque ya lo han hecho otros personajes, la historia de la astronomía, sino que se le atribuye la consolidación o creación del método científico, ¿cierto? Galileo fue un físico, matemático, profesor, hijo de un músico, que tenía inclinaciones por encontrar la verdad de las cosas, y desarrolló el método con el cual las observaciones cobraban bastante importancia, el dato, y logró una situación que a mí me parece revolucionaria, y es poderse desprender de los paradigmas existentes, y lograr explicaciones a partir de las observaciones, y obviamente de sus conocimientos en matemática y en astronomía, ¿no? Galileo lo presentan acá como un hombre muy querido por todos, a pesar de que también aparecía como muy huraño, y pues un hombre pobre, que dependía 100% del estipendio, del salario que le daban en la universidad, más unas clases particulares que lo amargaban, porque decía que perdía tiempo valioso en tratar de enseñar a quien no quería aprender, y en tener, digamos, o perder la oportunidad de seguir haciendo sus observaciones, y sus análisis, y sus estudios, ¿no? Recibe de parte de un pretendiente de su hija, recibe un telescopio proveniente probablemente de Alemania, y, perdón, de Holanda, o Amsterdam, y lo transforma, agregándole unas lentes, mejorándolas mucho, y lo presenta ante la comunidad de su entorno, quienes lo toman como una especie de juguete estilizado, o muy tecnificado, y, pues, con él miran hacia el horizonte, observan los barcos, observan las casas vecinas, se interesan por las curiosidades que pueden encontrar allí, solo Galileo apunta el telescopio hacia el cielo, y empieza a observar las maravillas que descubre, ¿no? Galileo tuvo la fortuna de observar la luna, observar a Júpiter, a Venus, las lunas de Júpiter, y empezó a darse cuenta que esa mirada de Ptolomeo y de Aristóteles, dominante en la época, estaba por encima, digamos, estaba revaluada, porque las observaciones nos explicaban desde las esferas circulantes que todo mundo, pues, aceptaba y conocía, ¿no? Ya la teoría copernicana había aparecido, de hecho, en la obra nombran a Giordano Bruno, uno de los divulgadores de esta teoría, y esta teoría le permitió a Galileo poder dar cuenta de las observaciones que tenía a través del uso de este telescopio, que, pues, como dicen acá, es un invento maravilloso, ¿no? Él, como buen científico, aunque no sé si en esa época se podía acuñar ese término, como buen científico, pues, tiene la necesidad de divulgar y, pues, se encuentra con un contexto social bastante difícil, pese a que él era muy querido y reconocido por la comunidad y tenía muy buenas relaciones, de hecho, había establecido amistad con el cardenal Barberini, quien a la postre fuera papa, aún así se le recomendaba que tuviera cuidado con sus interpretaciones o con sus análisis, porque lo podían llevar al tribunal de la Inquisición, que era, de alguna manera, el que controlaba los saberes y los discursos de la época, pues, cuidando mucho que las escrituras y los libros sagrados, pues, se mantuvieran en una coherencia permanente, cosa que se ponía en crisis con las observaciones de Galileo, ¿no? Él, a pesar de eso, escribe sus libros y, obviamente, termina en la Inquisición, ¿cierto? Hay un grupo de jóvenes que lo acompañan, que lo alientan, entre ellos uno que se llama Andrea, que aparece desde el comienzo de la obra siendo niño y va creciendo a lo largo de la historia hasta ser un joven bastante ilustrado, pues, imagínense, estaba ayudándole permanentemente a Galileo y que tenía ese espíritu de la revolución científica a un momento crucial en la obra, que es cuando Galileo se enfrenta a la Inquisición y él tiene que rechazar sus libros, rechazar sus opiniones y sus conocimientos, decir que, efectivamente, él estaba equivocado y esa retractación o ese rechazo hizo un golpe duro, dio un golpe duro, perdón, a sus seguidores porque ellos creían que estaban frente a un nuevo mártir de la ciencia, per mi gracia, Jordano Bruno, pero la verdad es que Galileo pues quería salvar su vida también y lo logró porque fue condenado ya no a morir en los términos en los que la Inquisición proponía o decía, sino que fue obligado a pasar prisión perpetua en su casa acompañado de su hija y con las prohibiciones de escribir, de leer, de incluso de pensar, sin embargo, pues un hombre como Galileo no podía cumplir tal determinación, así que él reescribió algunos de sus textos y aprovechó visitas esporádicas de Andrea para que éste lograra llevar sus libros fuera de Italia y los publicaran para beneficio de la humanidad porque Galileo es un continuador continuador de la gran o del gran aporte que ha hecho la física por un lado, segundo en la matemática y sus análisis y tercero que Galileo tenía un propósito de divulgación porque en la época circulaba el latín y él escribía en lenguajes paganos en idiomas vulgares como el italiano, no sé qué otros idiomas pudo haber trabajado Galileo sus obras, hablando ya del trabajo de Bertolt Brecht pues muy interesante ver cómo una persona se interesa vágame la frase en un personaje que es obviamente un referente en la historia universal y en la historia de las ciencias y cómo desarrolla una trama manteniéndolo a uno a la expectativa pero brindándole información de contexto en torno a cómo eran las cosas en la época de Galileo, ¿no? siempre dependiendo del pago siempre buscando un dinerito adicional cumpliendo con compromisos que de pronto no quería cumplir y sacrificando tiempo precioso en la interpretación de sus observaciones y la construcción de sus ideas, ¿no? A mí en lo particular me ha gustado mucho yo los invito a que si no leen leen el material por lo menos vean las obras y este pues mantengámonos a tanto de donde podemos encontrar fundamentación para nuestro la construcción de nuestro discurso en torno a la ciencia natural muchas gracias por estar ahí recuerden que el libro se llama Galileo Galilei y es una pieza de teatro escrita por Bertolt Brecht Bertolt Brecht y este disponible en muchas páginas de internet nos vemos en una próxima edición de leer la biología de internet Gracias por ver el video.